...una ausencia pero orgullosa, ayude, vamos, aquí estás, yo soy el interoperacional, y he jugado por el Stalestrip, y he jugado al balón. O sea, es que me parece que trae una dinamita de torino. Permíteme, podemos seguir hablando a la vuelta de la tecnología public, cuando tú quieras, a la vuelta de la CIA. La tele. La tele. La tele. La tele.